Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día, ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresía con caras de amistad Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día, ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresía con caras de amistad Empezamos de cero, acá con los güeros Para trabajar yo no les puse pero También pasé fríos en el aguacero Yo estaba chavalo, no sabía qué pedo Pero yo sin pensar, mira de lo que me entero Los que hablaron de mi en la familia No son mi familia, son puros culeros Ahora me piden, nomás me sonríen Ya no veo que tiren Tengo palos, dile, yo voy a seguirle Nomás pa' que miren No se les olvide antes de pedirme Que yo era el terrible La envidia me sigue, pues ya tengo miles Yo soy el Rodríguez Que soy presumido, que soy un don nadie Se dice por ahí Que soy un crecido porque yo sí tengo Lo que usted no trae Que antes no era nada, ya se me olvidaba Que hablaron de más De más, de más Aquel chavalón que humillaban Que nunca pensaban los vino a callar Jefita te pido disculpas Yo sé que en un tiempo te di mil problemas No hay pedo, no más no se agüite Con el mismo tiempo se olvidan las penas Recuerdo que me aconsejaste Siempre me apoyaste Pero el tiempo vuela Mamá no voy a defraudarte Ya salí adelante sin ir a la escuela Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día Ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresías con caras de amistad Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día Ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresías con caras de amistad Con los que me junto Ahora las sumbo La que no me quiera que agarre su rumbo Me sobran morritas Eso lo aseguro A mi cortedad me ando comiendo el mundo Me caigo pero no me hundo Me levanto y respiro profundo El estrés con ladrón me lo fumo Unos buenos pipasos pa' que pegue duro Desde el río Texas la vengo zumbando En el fantasma hasta allá está San Carlos Con los camaradas el güero y Hernando También el barriento son buenos soldados Unos buenos quesitos no faltan Yo bien grifo así como me encanta Elevado no más lo que marca Que hablaron de mi mi presencia te espanta En la cuña también doy el rol Por toda la gama es sembrando el terror Son pocos los míos en los que confío Te metes con uno y verás lo que son Como te digo no soy de problemas Ahora los miro ya me dan pena Ahora hasta esconden la mano Los putos aquellos que tiraron piedras Tengo morritas de amontrón Así me quieren como soy Ya me han querido romper el corazón Pero eso sí que no Pero eso sí que no Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día Ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresías con caras de amistad Nadie me creía que lo iba a lograr Ahí estamos hoy en día Ya tenemos de más Hasta los de mi familia comenzaron a hablar Ya no quiero hipocresías con caras de amistad Y ya El más cabre del povo Otra vez Es el comando exclusivo Y esta vez Val Rodríguez La versión Alexis Y un saludo de parte de él Para su jefit Que la quiere un chingo Para su jefito Para su carnalía Para su carnal el Gerry Para su sobrinito Germán Para su cuñada Yasmín Para el Barrientos Para el David Para el Nando Para el Marc Para el Vicente Para Wendy Elizondo Para el Alexis y Fuente Para el Rubén Para el Robles Para el Nacho Para el Pietro Y para el Contacto Y hasta San Carlos Para el Norelli Para el Oscar Para Luis Para Citlaly Guerra Para el Enrique Que anda zumbando por todo el río En el Kipris Palma que abelico Ay que loca Comando es consigo